La puerta de la derecha está abierta directamente Necesito punto de guardado Necesito... No, tarda en cargar, o sea que Mierda, punto de guardado era por el otro lado Aquí va a haber boss, le he cagado Aquí va a haber boss, le he cagado El otro camino seguro que era para guardar Se viene El otro camino seguro que era para guardar No tengo la vida a tope Vamos a hacerlo de una, yo que sé Le voy a traer a Analyze, voy a intentar Aunque sea para ver que vida tiene Voy a traerme otro Gial Tengo buen PM, he pillado hierbas que me aumentan el PM Si no me mete silencio Aunque sea... Aunque no le pueda pegar bien Puedo hacer 20 combos y atar por culo Degenerate, va a empeorar mi fuerza Pero yo tengo un pergamino Heracles Físico baja, vale Vamos a contrarrestar eso Con mi nuevo pergamino Heracles Para aprender la magia de subir fuerza Demans Intensity 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 Aquí, Heracles Tú me bajas la fuerza, yo me la subo Contrarrestamos Y esta me sale gratis de PM Porque lo estoy utilizando del pergamino Cambio físico baja Por físico sube O sea que ahora quito más Degenerate otra vez Hijo de puta Depende de mi físico Para el stream Y para el boss Hacer 64 Vale Tate and lock Analyze 61% Night Stalker Ah, claramente afinidad Oscuridad A mi arma Debería seguir pegando 6 afinidad luz Falló Con un 58% Ok Ah Pero he estado matando muchos no muertos Así que mi afinidad seguramente haya bajado No falles, no falles, no falles, no falles No falló Vale Estado Un Night Stalker 261 de vida No tiene mucha vida Tiene mucha resistencia al físico Y además me ha bajado la Mi Mi ataque físico Debilidad a luz O menos afinidad a luz Intermedio a corte Que es lo que lleva mi chanca Le voy a meter Muy poco Pero tiene muy poca vida Así que Mi estrategia para este boss Es hacer Combos de 20 Y matarlo a pura fuerza bruta Como siempre Y En cuanto me pegue Reflejar daño también Me baja el equipo Con lo cual voy a recibir más daño Voy a recibir más daño Aquí en el pecho 4 267 tenía de vida Voy a recibir mucho daño Y voy a quitar poco He fallado Vale Puede ser un boss largo Teniendo en cuenta que no le estoy pegando la mierda Te quedan 263 de vida Vamos a probar en el brazo del arma Si le jodo el brazo del arma Tampoco me va a quitar mucho a mi Vamos a debilitarle el brazo derecho Dos Los que van por físico Lo suyo es joderles en el brazo del arma Si acierto algo Bien Cualquier daño Está muy bien Porque no tiene mucha vida No le acierto nada Bien Nice 220 Si le hubiera reflejado el daño Le hubiera quitado 110 Que es casi la mitad de su vida Pero he fallado Lo he hecho demasiado rápido Si le puedo matar reflejando Dura poco Me ha jodido el brazo del arma Hace esto Si le pudiera matar Si le acierto para reflejarle Lo mato con su propio ataque Eso si Da mi edito Tengo que estar a tope A este boss Hay que meterlo reflejando Yo creo Tal y como voy yo ahora al menos Voy a probar las piernas Para que no huya Nada Aquí también fallo todo He acertado una pero Nada Las piernas Acierto más Las piernas Las piernas le puedo dar Es el punto O he tenido suerte No se Aparte que he tenido suerte Si he tenido suerte Si he tenido suerte Ya no acierto una mierda Abdomen Vale Un poquito de cero Hay que hacer todo seguidos Es en el abdomen Estoy acertando todo Es en el abdomen He encontrado el punto Reflejo Cero Ok Es inmune a eso Fuck Es inmune al reflejo Es inmune al reflejo Voy a utilizar la defensa De curarme la mitad del daño A partir de ahora Es inmune al reflejo físico Porque tiene mucha defensa física Supongo No se que mierda Igualmente Ahora se que el abdomen Su punto débil Ahí es donde Le puedo ir metiendo Aquí le acerto todo Nice A ver si podemos Vamos a pelear Si no he dropeado el combo Si no he dropeado el combo Si no he dropeado el combo Debería estar por debajo de 200 Debería estar por debajo de 200 Lo puedo mirar ahora La mierda Estaba metiendo al menú Ojalá me hubiera curado eso No tengo PM No tengo PM Me estás jodiendo ¿Cuánta vida le he quedado? 105 Me lo hago de 2 combos Voy a tirarme una hierba No me la veo jugar Voy a tirarme una hierba No coño Voy a tirarme una hierba No me la veo jugar Porque 2 combos si no he dropeado mucho además Una de las pocas hierbas La única hierba que tengo de hecho Me la voy a tirar No, no me la juego No me la juego Que seguro que el punto de guardada Está en la otra habitación No me la puto juego ni de coña A ver tú payaso Ven aquí Seguro que no me ha hecho falta Utilizar la hierba Pero yo por si acaso Menos de 100 Como 90 Menos de 50 Menos de 50 O sea 50 y algo Me ha metido tremendo critical Tengo 291 de vida máxima Y me ha metido 270 de critical Me he ido a la mierda Y tengo que repetir Tengo que repetir Tengo que repetir Ya, tengo que repetir El leech El boss pájaro Tengo que repetir 12 salas o así Como un 9% de mapa Es un huevo Lo repetiré fuera de cámaras Pero grabando Y si hay algo interesante Lo subiré No tendré La pechera que me dropearon La pechera que me dropearon No la he perdido para siempre A ver, eso Varias cosas antes de empezar Una Tuve que repetir Fuera de cámaras Todo lo que Porque en el último Vídeo, stream O lo que sea Morí Sin guardar Desde hacía bastante Había hecho como Dos bosses y medio De hecho dos bosses y medio Y alguna zona Medientera y demás Repetí todo eso Fuera de cámaras Que fuera de cámaras Me morí también Un par de veces Me parece que lo tuve que repetir Un par de veces porque me morí Y... De tanto pelear De tanto... Pasar por la misma zona y demás A... Y al estar A... Fuera de stream Que estoy... Tengo más cerebro Porque no tengo que estar hablando Y estoy... Excusas y demás, ¿no? A... Caí en la cuenta de varias cosas Una Cada vez que paso por los talleres No reparo Con lo cual Lleva a todo el equipo roto Desde hacía A saber cuánto El hacha la tenía 59 de durabilidad Que me extraña que haya durado tanto Porque el chankak La llevo utilizando bastante tiempo Pero todo el resto del equipo Lo tenía cero de durabilidad O sea que... Igual... No sé Me han estado dando por culo de la hostia A... Más cosas... A... Al pelear contra los enemigos Las dos veces que he palmao Tres veces que he palmao A... Para llegar... Matar a los bosses que ya había matado Y llegar hasta donde... Eh... Me morí... En el stream, video... Lo que sea... A... Eso... Tuve que pelear contra varios enemigos Y estoy afinando un poco mi habilidad de combate Digamos... En vez de ir a fuerza bruta Te quito cero Te quito cero Te quito cero Te quito cero Te quito uno Te quito dos Te quito tres... Y demás... A... He comprobado una de las teorías que tenía desde... Casi el principio A... Que es que dependiendo del ángulo Y dependiendo de la distancia Hay veces que... Si que voy a hacer cierto... Y dependiendo de a que parte del cuerpo apunte A... Si que... Voy a hacer daño de verdad... O no Yo hasta ahora lo estaba haciendo por fuerza bruta Porque... Me fiaba de los porcentajes Creía que eran... Que eso reflejaba valores puros Y ya está Así que... Lo que me saliera Es lo que había Pero... Ah... Ya he comprobado que si pegas en... Punto débil Y además... Ah... O... O creo... No lo sé... No lo he comprobado al cien por cien... Pero... Veo que de vez en cuando... Dependiendo de la distancia y del ángulo y demás... Paso de quitar cero a quitar cuarenta y cinco... O sea... Tiene que estar relacionado Porque no hay ningún otro modificador que... Que cambie ese valor... Ah... Con el mismo riesgo... Y... Los mismos buffos y demás... Dependiendo de la distancia y de... Y del ángulo... A veces quito cero... A veces quito cuarenta y cinco... Entonces... Ah... Más cosas que tengo que decir... Ah... Me dropearon un arma... Que es ligeramente mejor que la de Changkak... Se llama Warhammer... Ah... Así que vais a ver que llevo un arma diferente... Es un arma de tipo... O sea... Tiene el mismo set de movimientos que el Changkak... Que era un hacha... Pero en vez de ser de corte como el Changkak... Es contundente... Es un martillo... Aunque luego lo ves y es una mierdecilla martillo... Pero bueno... Entonces... Llevo un arma de tipo... Eh... De... De daño contundente ahora... Ah... Me he fijado en las afinidades... Eh... A la hora de... Que por cierto... Me dropearon unas botas de plata... Que me morí y no las tengo... Ah... Que no tenía yo nada de plata y demás... Para el taller en el que estábamos... Ah... Como dije... Reparé todo el equipo... Que a saber cuánto tiempo lo llevaba el rapto... ¿Qué más? Me di cuenta de alguna cosa... Ah... Ah... A la hora de aplicar gemas a las armas... Y... Ahora leo el chat... Ahora... A la hora de aplicar armas a las gemas y demás... Por ejemplo... Eh... He aplicado una gema... Que me da más 20% de esquivar hechizos... Ah... Aunque no me... Aunque me interesaba más... Eh... Creo que tenía una que... Que tenía más afinidades y demás... ¿Por qué he aplicado esa? Porque... Yo ahora tengo un arma de golpe... Y... Esa gema me daba un montón de afinidad... Eh... Con armas de golpe... Asumo que solo se aplica la afinidad del tipo de arma que estoy utilizando... Ah... Entonces... Ah... Aunque yo tuviera... 80 de afinidad de corte... Si estoy utilizando un arma de golpe... No se va a aprovechar, ¿no? Entonces... Ah... Estoy teniendo más en cuenta esas cosas... Ah... Más cosas de las que me acuerde... Creo que había otra cosa importante de la que... Caí en cuenta... Acerca del equipo... Ah... Pero no estoy cayendo ahora... Así que... Todo lo que perdí de avance... Lo repetí fuera de cámaras... Y volvemos a estar... Aquí, directamente... Torre si se escucha mucho el ventilador... Torre si se escucha mucho el ventilador... Pero es que... Tengo que tenerlo puesto hace mucho calor... Es verano... Estoy encerrado aquí con focos y demás... Ya sabéis... Vale... Ah... El punto débil de este bicho es el abdomen... Le quitamos 10... Tenía como poca vida... Creo... 120 o algo así... Si no recuerdo mal... Así que lo puedo matar de un combo... Y le quito... Le quito bien de vida desde el principio... Así que no está nada mal... Buen crítica de ahí... Le quito bien de vida desde el principio... Degenerate... Ok... Debe que darle... Menos de 50 de vida... No sé si tenía 100 y algo... Menos de 200 tenía... Que la otra vez porque me metió... Creo que un critical de 200 y pico... Y me mató de una... Que si no... Lo hubiera matado... Bastante fácil... El darkness este no recuerdo que hacía... Era un debuffo pero... Mierda... Eso es... Baja el equipo... Ok... Luego... No me acuerdo de la otra cosa de la que me di cuenta acerca del equipo... Pero bueno... El Warhammer este a pesar de ser un arma nueva... Como he tenido que matar enemigos por el camino... Los puntos de espíritu... Los tenía a tope... Así que... He hecho 43... Ahora mismo... Le voy a seguir pegando a la otra cosa de gol... De hecho con el riesgo que tengo ya... No creo que le vaya a hacer daño... Así que ahora sí que... Ahora quizás sí que necesito... Hacerlo a fuerza bruta como siempre... Ahora ya sé que lo voy a hacer mal... Da igual... Porque le debe de quedar muy poca vida... Un reflejo lo hubiera matado... Hubiera estado bien reflejar el daño... Si hubiera acertado el... El timing... No sé... No... No sé... No sé. Vale... Me ha dejado a 7 de vida, pero no he podido reflejar tremenda hostia y al pozo. Es una de las pocas ventajas que tiene tener el riesgo muy alto, que si me metes tremenda hostia, te reflejo tremenda hostia también. Así que felicidades, puntos muchos o pocos, no lo sé. El mapa ha completado el 48% de rango Risk Break a Temerario. Y vamos a ver el bonus. ¿Qué cerca estuvo? Un poco sí, un poco sí. Me ha dejado ahí a 7 de vida y su puta madre. Sello Melissa, anula conjuro puerta Limestone Quarry. Y me pregunto, ¿Limestone Quarry es el segundo sello que tengo para esa Limestone Quarry? ¿Será que esos sellos sí que son los de las 8 puertas, que son 8 sellos y demás? No me acuerdo si eso era Limestone Quarry. Algún día volveré, supongo. Bueno, el Leech, que era uno de los bosses que tenía que repetir y demás, que vosotros no habéis visto como lo repito, pero bueno, de vídeos anteriores de YouTube y demás. Me dio, susurró al oído a Ashley y le enseñó el Hechizo Teleporter, que no he sabido cómo usarlo. Necesito llegar a un punto de guardado, a ver si desde un punto de guardado puedo usar el Teleporter y así volver al... Si es que es el Limestone Quarry lo que yo creo que es y probar los sellos, porque ya tengo 2 o 3, me parece. A conjuro Eclater, que contiene la magia en Lightning. Temporalmente sube tu propio MP. Y Payan Angélico, que cura maldición. Ok. Vale, eh... Tengo las piernas... Tú, me ha reventado las piernas. Va andando. Tengo las piernas... No sé si... No lo estáis viendo. Me ha reventado las piernas y ya no corre el colega. Me había dejado reventadísimo. La puta de tener la cama ahí es que no se ve el estado del personaje, pero bueno. No, pero yo me moría aquí otra vez. No me acuerdo. Bueno, vamos a ir por aquí, yo qué sé. ¿Por qué me sonaba a mí que había 2 puertas? Bueno, vamos a matar a... El punto de build de estos es la cabeza. 74-23%, o sea, de 2 hostias. Si acierto la distancia, mueren. Comparad el daño que hacía antes con el daño que hago ahora. Bastante interesante. Por cierto, estos pájaros te meten a... Creo que se llama Bunny, se le hechizo. Que 100% de vida. Por eso son peligrosos. Por eso me salió como si fuera un boss. Y ahora me salen un montón de estos por ahí. Porque tienen poca vida. Pero igualmente tienen un hechizo que te mata. El punto de build de estos que yo sepa era el abdomen. Y le he enchufado... Mierda. Tenía que haberse continuado con B... Ah, no, gasto. Hostias. Había... Pillado bien la distancia. Vale, aquí vamos a... Cambiar. Tenía bien pillada la distancia. Una pena haber tropeado el combo. Aquí vamos a... A dropear a posta. Vanis. Esto es lo que me puede matar 100% y tengo que repetir el boss. Si acierta, me mata. Falló. Si acierta eso... Cada vez que me ha acertado, me ha matado. Por eso digo que cuando tuve que repetir... Todo lo que perdí del... Del capítulo anterior. Tuve que repetirlo tres veces. Porque es que me mataron los pájaros estos... Un par de ellas. Por cierto... Ah, me acabo de acordar de otra cosa que no se vio. Ahora lo digo. A ver si tengo la distancia correcta. No. Vamos a dropear. A ver aquí. No quiero pillar la trampa boost esa. Blasfenos hole. Vale, me pone maldición. Que no sé muy bien qué hace. No pillo el... Vanis. Me va a matar. Tengo maldición tirada. Así que creo que Vanis después de maldición... Creo que Vanis después de maldición siempre me mato. Y me mato. 103. Que era la vida que tenía. Y muero. Así que tengo que repetir el boss. Si no puedo matarlo... Ofensivamente lo vamos a matar defensivamente. Y muerto. No, todavía no. Si. Vale, pues ha muerto otra vez. Vamos a ver qué bonificación me dan ahora. Porque antes me dieron más 2 de PM, creo. Ahora me darán más 1 de PM y me joderé. Vamos a ver ahora. Vale, ahora me dan... Más 4 de PM. Bueno, a mí me mejor me ha dado 2 de PM por 4 de PM. Ahí está. No he vuelto a atropear el combo. Le quedaba un golpe. Si funciona el Vanis tengo que repetir al boss. Le quedaba... 224 tengo que repetir al boss. Me mato de 1. Me quita la vida que tenga el Vanis. Por eso esos bichos son peligrosos. Muerto. A ver qué me da ahora. Me dio 2 de PM, luego 4 de vida. Ahora me dará cualquier basura. PM más 2, que fue lo que me dieron al principio. Así que contento de haber recuperado lo... La ventaja original que tuve. A ver, pájaro. Gírate. Ahí está. Ahí debería darle. Y le di. No, he tropeado el combo. Pero está muerto igualmente. Está dando el dropeo un poquito más tarde. Y al menos me ha servido para matarlo. Vale, entonces. Hay que continuar por la derecha. O sea, por aquí. ¿What? Hijo de puta. Vale, me había... Se me había olvidado que... No, estoy silenciado. Voy a entrar y a... Y a irme hacia atrás para curarme. O voy a entrar y a curarme directamente. Se me va el silencio. Aquí hay un lich. Los lich me pueden meter un... No me acuerdo cómo se llama. Que me mete 50 por 6 y me muero. Así que... Tengo que matarlo rápido al lich. Y está a la tupe de vida. Antes de que me tire ese. Este era un boss. Hace... Hace... Tres alas era un boss. El lich. El radial shorts ese me puede matar. O sea, el lich este era un boss. Hace tres alas. ¿Estoy muerto? Creo que estoy muerto. A nueve de vida. Voy a intentar pegarle. Vale. Lo mato y luego me curo. Tenía ciento y algo de... Está muerto ya. Me he matado a mí mismo. Se me había olvidado que... Claro. Si le quito 30 y me... Me acabo de... Hostias. Me he matado a mí mismo. No funciona. F. Ah, sí funciona. Listo. ¿Se acabó? Sí. Me voy a matar el otro con el Vannis. Ahí está. Vale. Ahora sí que le damos. Fíjate. Desde ahí no le voy a dar. Me muero. Si acierta me muero. Y con el riesgo de entrar alto probablemente acierte. Acerto. No paro de palmar hoy. Me ha dropeado el puto combo. Ahí está. Muerto. Vale. Ey. Ha dropeado... Palianóngelico. Que cura maldición. No sé lo que hace la maldición, de hecho. Manual. Maldición. Efecto física, magia y agilidad bajan. Ok. O sea, me baja a todo. Maldición igual. Malo. Entendido. Pero total, me va a drenar el PM la otra o me va a tirar silencio de uno. Bueno, espera. No, sí, hay de esas. Voy a matar primero al Leech. He dropeado el... Podría haberlo matado de una, tío. Podría haberlo matado de una y he dropeado el combo a dos golpes. A ver, cabeza. No le estoy quitando todo el daño, pero igual lo mato de tres. Uno menos. Voy a matar a este ya que estoy. A ver, vamos a dropear este combo. Vamos a dropear este combo. Silencio. Me da igual mientras no tenga que currerme con magia. Porque objetos no voy a gastar. Vamos a dropear este combo. Esta distancia debería ser perfecta. No sé cómo funciona. Pero bueno, de vez en cuando sí que hago el daño. Ahí está. ¿Era por el ángulo o algo? Muerto. Y el Leech va a atacar. Espero que no me tire el Spirit... Estoy silenciado. Debería curarme con objeto. Porque si me tira el coso estoy muerto. Podría tirar el Glacial Gale este y lo pruebo. 20-23. No tiene muchas posibilidades, pero si acierto lo mato. Vamos a probar, yo que sé. Glacial Gale. Y es la primera vez que lo veo. No lo he probado cuando lo aprendí. Falló. 74. Devuelvo 29. Y a ver si lo puedo matar. Antes de que me jodan. Parece que sí que lo voy a poner. Muerto. Ahí estamos. Vale. ¿Dropeas algo? No, dropeas una puta mierda. Estoy silenciado. Maldito. ¿La maldición me la volvieron a poner? O es que no se me pasó de antes. Creo que no se me pasó de antes. Por eso estaba quitando poco. Vamos a pillar el cofre. A ver. Dámelo. Tú me vas a dar una de... Sello Stock. Anula Conjuro Puerta Wine Cellar. Conjuro Tardif. La magia Lethbones. Que temporalmente baja la agilidad enemiga. Un Puspaka. Anillo hecho en tiempos antiguos por el gran... Se me cayó el mando. Por el gran... ¿Qué? Pegasi. Supongo de Pegaso o algo así. No sé. Conocido como Puspaka. Y Allspice. Un mango hecho de un buen metal. Mango de lanzas. Ojo. Me caben los mangos. Tengo el 15 y 16. Tengo que dejar cositas en... Porque el Puspaka no me cabe el por... Por ejemplo. Había dos caminos. Falta por investigar el otro. Ahí me... Que me olvidé la trampa. Gusto está. La maldición no se me puto va. Así que me voy a tirar el Payan Angelicos. Que raro. No sé. Parece que... De una sala a otra. Hay algunos estados. Lo que son potenciaciones y... Y debuffos a... Que afectan a stats. Se van cuando pasas a la siguiente sala. Pero los estados alterados. No. Como Parálisis, Veneno y demás. Entonces... Supongo que por tiempo sí que se me iba a pasar. En algún momento. Pero estaba durando ya mucho. Así que mejor me quito la maldición y fuera. No vaya a ser que tenga que pelear por aquí. Y no dropeo. Vale. Uno muerto. No sé por qué estoy matando a todos los enemigos. Ey, dropea. Bueno, me interesan los drops. El Payan Angelico. Ese que gasté antes. Y este a ver si lo mato de una también. Nada, me piro. Me voy a tirar un Banis y la voy a cagar. Paso completamente de morir. Voy a tirarme una curilla. Y nos vamos. Nadie me obliga a matar al pájaro. Está la puerta abierta. Justo delante. Es la puerta que... Suena a enemigos todo el rato. Esta puerta está sin investigar. Ahora bien. Me gustaría volver a Limestone Quarry esa. Porque tengo dos sellos que abren dos puertas de ahí. Si es que la Limestone Quarry es lo de los ocho sellos, como digo. Que no estoy seguro de que es... Podría mirar con el mapa, pero me da pereza. Así que cuando vea un punto de guardado. Veré si esa magia teleporteita que me enseñó el Lich. Suena a bicho. Ay, bicho. Dark Sand. Se puede utilizar porque desde aquí no veo... Lo comprobé y no vi que se pudiera. ¿Me muero? Lento. Me parece que haya quitado mucho. Así que... Veré. Joder. A ver si es un... Rollo Dark Souls que me puedo transportar entre hogueras. Eso funciona en las hogueras. Entonces, o sea... Porque ahora mismo no... Lo he buscado y no veo cómo usar el hechizo ese. Eh... ¿Por qué estoy en objetos? Ah... Estado... Asile Riot... Dark Elemental. Tiene 54 de vida, 230 de vida total. Y tiene 20 de PM. Así que está súper jodido. 54. Tengo que necesitarle. Ya está hecho. Con este golpe. Eso es. Vale. Dropeame algo. No, he aprendido. What? Ah, vale. Eh... Ok. Eh... No tenía nada demasiado interesante que aprender ya, ¿no? Tengo el Mind Egg este que reduce el PM del rival en un 20%. Reduce el PM del rival en un 20% del PM usado por Asile contra el rival. Yo creo que está súper mal traducido y en real no... Pero ya está bien. O sea, pero yo ya tengo uno de esos. Ahora que lo pienso. No sé. Vamos a aprender Fireproof. Por si acaso me saliera algún boss de fuego. Ah... Pues directamente nos tiramos eso y 50% del daño mitigado. Me voy a tirar una curilla. From Square to Night. Destruction and Rebirth. Me suena. From Boy to Hero. Me suena toda esta zona. Creo que esa... Que se abre... Bueno, lo voy a abrir con la llave de hierro. Ah... Ok. Creo que va a interconectar con... Brazo derecho. Espera. Si está abierto no voy a pelear porque... Me va a subir un montón el riesgo y me van a matar. Si no hay necesidad de pelear no lo voy a hacer. En el taller. Y podría recuperar a... Un par de cofres que me dejé pensando que eran baúles porque hacía mucho que no jugaba y se me había olvidado que... Que eran cofres en vez de baúles. Así que voy a echar un ojo a eso porque ese backtracking actual me interesa para recuperar esos... Un punto de... Oh, ok. Vale. Pues voy a guardar aquí para no... Porque ya sabéis que me morí y tuve que repetir todo esto que me he dicho y demás. Me voy a matar al final por el daño de caída. A ver. Vale. La movemos desde aquí. Ah, bueno. Vale. Se mueve de una. Bien, bien, bien. Entonces no... No hace falta estar empujando. Voy a echar menos curitas porque... Yo que sé... Puede escaparme. Lo peor es que la alergia también me da los ojos así que aguanto menos a... Con los focos. Pero de momento estamos bien. Así que vamos a seguir backtrackeando aquí bien duro. Aquí era donde el boss elemental de tierra me parece. Que con el arma que llevo ahora le quitaría más daño. Otro punto de guardado. Voy a matar a esta gente. Para que no esté mal estando. Me golpea una puta mierda. A ver. Está intentando meter mi... Ataque. Ahí está. Vamos. Buen critical. Nice. Por fin. Vamos a investigar todo lo que pueda. Puede abrirse con llave de hierro. Vale. Pero por aquí no es por donde viene. No. No. Por aquí no es. Por donde viene. Da la puta. La puta. La puta. La puta que me mata. Me llegaba a enganchar y tenía 31 de vida. Vamos a tirarnos el antídoto. Vamos a ver que había por aquí. A ver. Tenemos esta llave de hierro. Y hay tres enemigos. O sea. No me hace mi puta gracia pelear aquí. Pues voy a poder matar al primero. Pero con el riesgo de acción. Si es que lo mato también. Joder. ¿Qué son? ¿Qué son tres además? Igualmente debe haber un cofre o algo. Y estoy patraqueando para pillar esas cositas. Por cierto. No he mirado lo del teletransporte. Se me ha dio el vlog. Tengo que mirarlo. A ver si se puede. Porque me ahorrarían mucho tiempo. No sé si se muere, tío. Se abre, se abre, se abre. Ok. Pirate's Mate. O sea. Amigo de piratas. O compa de piratas. Un puñal gris. Un escudo imperio. Un collar swan. Supongo. Pero he hecho que un pobre hombre hizo a su mujer como deseo antes de morir. Poción vera y conjuros salamandra. Spark fusion. Sube afinidad de fuego en arma. O sea, cofre importante me estaba dejando. Vale. No puedo pillar ni el collar ni el pirate's mate. Que lo voy a... Separar en objetos. Mango Sarisa y Saber Halberd. Y la traducción es a mierda. Vamos a separarlo en objetos. No vi ninguna forma de utilizar el hechizo en el menú. Quizá porque estoy ciego. Así que supuse que debía ser... Desde un punto de guardado. A magia. Teletraslado. Te traslada a un círculo mágico. Solo efectivo cuando estás en un círculo. O sea, que funciona exactamente como pensaba que iba a funcionar. Entonces, podemos viajar a todas estas zonas sin perder todo el puto tiempo. Y yo quería ir a Metalworks. Justo. Con lo cual, esto es la polla para hacer backtracking. Plata Damasco. Y tu puta madre. Esta es la polla para hacer backtracking. Y para muchas cositas. Por ejemplo, cuando quieras reparar. Que se me ha olvidado reparar. Cuando quieras reparar, digo... Estoy en un círculo mágico. Me tiro un teleportate a un taller. Y digo... Repárame esta. Daico 3. Son unos puntos de p... Hostias, no me tiraron el círculo de brujo. No he visto cuánto PM tenía antes de tirarlo. PM más 4. Nice. Esto es bastante útil. Ir tirándome estos objetillos. Conjuro en lo que... Psychotrain. Tónica maná. Télico... En serio, Tierra Rose. Sé que en algún sitio... Anula conjuro puerta de Iron Maiden V1. Pues ya sé dónde es, entonces. Iron Maiden V1. Tengo que mirar con el teleportate. A ver si puedo ir ahí. El Gaia Strike que buscaba antes. Es... Ah, no. Es por PM. Me está capando el PM. Para los que más lejos están... Cuestan muchísimo PM. O sea que... Está capado por PM. Mola porque... Se hace realista eso. Está capado por PM. Con lo cual con el objeto que he pillado... Tengo 4 más de PM. Y me puedo transportar, por ejemplo... A esto que cuesta 63 que antes no podía. El sello Clematis. Y... Yo tenía el sello Clematis. Creo. Yo tenía el... Undercity East. Yo tenía el puto sello Clematis. Vamos a Undercity East. Juraría que yo tenga el puto sello Clematis. No sé a dónde quería ir. Pero ya aquí lo he visto. Con Juro Salamander. Sello Stock. Ah, debería volver también a... Al... No me acuerdo cómo se llama. Sello Melissa. Al Dimestone Quarry. Ah, no me acuerdo con Juro Puerta. Wine Cellar. Wine Cellar era lo del principio. O sea que lo tengo todavía... Aunque no... No sé. No, los tira. Cuando no sirven los tira. O sea que el Sello Stock. Podría volver al Wine Cellar cuando tenga suficiente PM. Que está acabado por culo. Llave de plata que no la tengo. Llave de hierro que sí que la tengo. Otra llave de hierro que también tengo. Snowflite Forest. Llave de oro no la tengo. Yo he estado en los Abandoned Mines B2. ¿Se podía continuar por ese camino? Al Crambly... Vale. Tengo el primer destino. El Crambly Market. ¿Era con Saman? No me acuerdo. Era desde aquí. Al Crambly Market. Sé que llegaba porque lo he visto antes. Aquí. Crambly Market. Es justo donde estaba antes. Pero por algún motivo pensé que no podía continuar por donde yo quería y me volví. Pero sí que se puede por esta puerta. Ah, me meten de degenerate. No es mal que se me va a pasar en cuanto pase la puerta. Desde aquí se supone que puedo llegar a dos puertas que puedo abrir con la llave de hierro que tengo ahora. No son exactamente los cofres que yo quería investigar, pero es algo. ¿Y no era por aquí o sí? Aquí hay una. Pero esto era la llave de plata, creo. Vulcan Lance. No, es que esta gente me va a estar dando por culo. Debería matarse a todos. Eh, de vida voy bien, ¿no? Creo que no. Igual estoy muerto. Ah, casi. Hostia, tengo la cabeza jodida. Necesito curación por fetas. Voy a gastar una panacea de alcohólico. Que solo tengo dos y me jodo bastante. Porque está completamente desaprovechada. Voy a tirar una curación. Se me va el silencio porque arreglo la cabeza. Cerra muchísimo esto. Me gustaría un montón aumentar mi PM máximo para poder teletransportarme a lugares más lejanos y abusar de eso. Vale, por aquí. Hay dos llaves de hierro. En este camino. Yo podría aprovechar para guardar. Ah, voy a checar el mapa. No sé exactamente dónde estoy ahora. Vale, eh... Tengo una aquí. Y otra... Ahora debería... Mirar la orientación. Llave de hierro. Entonces la de la derecha y otra llave de hierro. Vamos a ver qué hay aquí. Tengo un boss. O sea, para la música sí que es un boss. Ah, vale. Ok. Digo un boss. Me cago en tu puta madre. Pues va a ser un episodio... No sé por dónde se continúa. Pero voy a buscar todo el backtracking posible. Y voy a abrir todas las puertas posibles con... Con la llave de hierro que tengo ahora. Y voy a buscar los sellos de la limestone quarry esa. Si es que encuentro. Está cerca de Town City East o algo así. Pero no me acuerdo. Ah, sé que me estoy dejando otra llave de hierro atrás. Pues sí que va a haber... Hostias. Me he metido en un boss. São... Tô... 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 Gracias.